Compañeros y compañeras diputados, en menos de un año de que termine este sexenio, el gobierno de la república sigue cumpliendo con los compromisos pactados al inicio de su administración. Si bien en este camino han existido diversas posturas y confrontaciones políticas, se han atendido adecuadamente las complejas situaciones, sacando siempre las crisis nacionales con unidad y enfocándose en trabajar para dar los resultados que exigen cada uno de los mexicanos. Un gran ejemplo de esto es que el gobierno de la república ha tomado la igualdad de género como un tema primordial en la consolidación de un país con sociedades de derechos para las mujeres. Se ha hecho un trabajo sin precedentes para prevenir, atender y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, así como su empoderamiento. Es así como se ha impulsado la creación de centros de justicia especializados en mujeres que ofrecen oportunidades para que las mujeres, además de tener un empoderamiento personal al interior de su familia, al interior de su trabajo, también cuenten con este empoderamiento. Asimismo se puso en marcha la línea 01800 Háblalo, en el que las víctimas de la violencia pueden denunciar, pueden encontrar atención profesional, esto lo pueden hacer de forma confidencial y gratuita y sirve las 24 horas del día y los 365 días del año. Se crea además una cultura de cambio desde dentro del gobierno federal, en el cual hoy hay una política de cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual dentro de cada una de sus oficinas. Esta visión de respeto y protección a los derechos humanos se ve reflejado también en el tema de migración. En administraciones anteriores, el retorno de nuestros connacionales repatriados se hacía en condiciones que ponían en riesgo su integridad, que ponían en riesgo sus garantías de respeto a sus derechos humanos y así como dificultades para tener sus documentos de identidad y la falta de aprovechamiento de sus capacidades, de las capacidades que habían adquirido en Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno de la República pone en marcha el programa Somos Mexicanos para recibir dignamente a las y los mexicanos que regresan a territorio nacional. Ahora se reciben a los repatriados en puntos y horarios fijos, se les brinda atención médica, se les brinda alimento, ropa, albergues, comunicación con sus familias, traslado a sus estados de origen, así como la canalización al Servicio Nacional de Empleo y además se les expide su cuerpo. Otra de las áreas prioritarias para el gobierno de la República ha sido la seguridad y no es para menos, ya que se trata de las funciones primordiales del Estado y este se debe cumplir para que haya paz en nuestro país. Para ello, el gobierno de la República privilegió la generación de inteligencia normativa, estratégica y táctica a través de la cooperación interinstitucional. Trabajando de manera coordinada con los poderes legislativo y judicial, así como con los gobiernos locales y la sociedad civil, se ha modificado el esquema de combate al crimen organizado, adaptándose a alternativas de acción como es la prevención social, la violencia y el delito. Este cambio de estrategias para combatir la delincuencia ha permitido la neutralización de 107 objetivos relevantes que participan como piezas claves de la estructura delictiva en lo que va de este sexenio. Aprovecho, compañeras y compañeros, para recordarles que dentro de esta Cámara están pendientes dos iniciativas que son fundamentales para el combate a la delincuencia en este país. La primera es la de mando mixto o mando único y la otra es la de seguridad interior. Nuestro país necesita, nuestros ciudadanos exigen estas iniciativas. Atendiendo el reclamo también de la sociedad, se puso en marcha el número de llamadas de emergencia 911, el cual ofrece atención especializada para 242 tipos de incidentes que pueden ser de seguridad, pueden ser médicos, pueden ser de protección civil y ha prestado auxilio oportuno a la población. Sobre todo se prestó oportuno auxilio en estos tiempos del terremoto que vivimos la semana pasada. También se trabajó en la implementación de dos grandes sistemas en voz de la ciudadanía. En temas de procuración y administración de justicia tenemos el sistema penal acusatorio y en materia de transparencia y rendición de cuentas tenemos el sistema nacional anticorrupción. Tenemos también que reconocer que se ha dado una inclusión, esta inclusión, gracias a las tecnologías de la información y comunicación y esto nos ha permitido abrir un escenario político de más de 65 millones de mexicanos conectados a esta red. Parte de esto es la estrategia nacional digital que se lleva en México para tener un país ciberseguro. Es necesario entender que vivimos en dos mundos, vivimos en el mundo digital y vivimos en el mundo en el que estamos en este momento y en particular la economía digital en nuestro país está entrando a este sistema de seguridad al cual tenemos que seguir protegiendo y esto se da gracias también al Plan Nacional de Desarrollo. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde continuamos trabajando para concretar nuestra agenda legislativa, dispuesta a dar el debate y respetando siempre las opiniones que difieran a la nuestra, consensando las posturas contrarias pero defendiendo con firmeza nuestros valores y puntos de vista, los cuales son en esencia nuestros representados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Sofía González Torres.